Yo soy viejo, Gaby, pero cerquita de acá, de la ciudad también, sucedió un hecho de inseguridad la semana pasada. A un hombre de 41 años entraron a su casa, según él fueron sus vecinos quienes entraron a robar, y no solamente eso, le prendieron fuego la casa. Lo vemos. Lo que pasó es que me entraron delincuentes al domicilio, en un momento en que yo no estaba, y me rompieron la pared, se llevaron mi herramienta de trabajo, pertenencia de la casa, y aparte de eso me prendieron fuego lo que quedaba, no se han conformado con llevar todo, sino que también me prendió fuego lo que quedaba. Y sí, adentro de mi habitación tenía las pertenencias, las camas, ropa, todo se me ha quemado, porque le prendió fuego al momento de irse ellos. Y yo le atribuyo al grado de adicción que ellos tienen, porque no tengo ningún otro motivo, adicción y necesidad de tener economía, dinero ellos para seguir consumiendo. No creo que haya otro motivo, porque yo no, en ningún momento, y en ninguna oportunidad, creo haberle dado motivo para que se ensañen tanto. ¿Usted sabe quién puede haber sido? Sí, los conozco, son vecinos de acá de la cuadra, son muchachos que los he visto crecer acá de la cuadra, porque yo hace 20 años vivo y más o menos es la edad que ellos tienen, un poco más, menos no creo, pero más de 20 tienen los que me han hecho el daño. Sí, es la denuncia en la comisaría cuarta y ahora está en la Fiscalía Primera de Tribunales, pero la comisaría me dijo que no pueden hacer nada de ellos, porque no hay una firma de un fiscal o del juez, no sé quién es el que tiene que firmar para que se haga efectiva esa denuncia y puedan venir a buscarlo a ellos y decir, bueno, vamos a detenerlo para, yo pensaba que podía ser inmediato para ver si lo hacían, decir a dónde tenían las cosas para recuperar la herramienta. Mi trabajo es hacer herraduras para los caballos, rectificar ruedas de madera de los carros, rectificar carros, es eso lo que hago, esa es la actividad que me dedico. Y me llevaron amoladora, una de banco, una de mano, me llevaron una motosierra, me llevaron una agujereadora o taladro, no sé cómo lo identifican las personas, y bueno, eso de herramientas, y martillo, dos hachas, una con mango y otra sin mango, llave, esas cosas me han llevado. Y sigo con, ¿cómo puedo decirte que sigo? Sigo trabajando en aquello que, por suerte, no me llevó la herramienta, que es hacer la herradura y tratando de darle para adelante con eso. A mí lo que me importa es la herramienta, porque yo teniendo de nuevo la herramienta puedo seguir desarrollando la actividad B. Y de ahí cable, por decirte, para poder hacer de nuevo una instalación de luz, para tener energía en mi domicilio, para poder laburar, porque es indispensable la energía. Como he dicho yo, de la sociedad, de la gente, no me siento desprotegido, me siento bien fortalecido por el apoyo que me están dando, pero de la parte que me siento desprotegido, desamparado, por decirte así, es de la justicia. Bastantes personas se han enterado, conocidos, amigos y gente desconocida que nunca he tenido ningún trato, ni las conozco. Me han dado el apoyo, tanto, por decirte, para estar mejor anímicamente, en el estado de ánimo de uno, y también algunos me encoloró con algunas cosas ya. ¡Gracias!